El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trabaja activamente por un país en que la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a la diversidad y la erradicación de las diversas formas de violencia sean una realidad en la vida de todas y todos los peruanos. En ustedes quiero representar el agradecimiento del gobierno a la labor que realizan todas las mujeres del país. El valor y el respeto que tengamos por las mujeres en nuestras casas es el inicio para demostrar el valor y respeto que debemos a las mujeres en la sociedad. Estas cosas son las que nos alegran a nosotros, que al fin reconozcan nuestro esfuerzo. Pienso seguir trabajando, tratando de dar un buen ejemplo para todas mis compañeras y ir para adelante.